Tengan todos muy buenos días, les habla Juan Fernando Peláez con una entrega más de su video análisis técnico semanal premercado para el día 14 de noviembre del año 2017. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado y los niveles técnicos importantes, tanto soportes como resistencias para el día 14 de noviembre del año 2017. Comenzamos este recorrido técnico semanal con el índice Colcap, soporte técnico estaría ubicado en 1400 puntos, lo que era esta zona de resistencia se le convertiría en un nivel de soporte técnico, el índice después de permanecer 4 semanas en puerta de la oferta la demanda estaría tomando nuevamente el control y una resistencia técnica ubicada en 1460, lo que era este nivel de soporte se le convertiría en una zona de resistencia técnica, mantiene una tendencia bajista el índice Colcap en este periodo de tiempo. Por su parte la acción de Bancolombia Ordinaria, que después de 9 semanas en poder de la oferta la demanda estaría tomando el control, soporte en este periodo de tiempo estaría ubicado en 27 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica homologada en 29 mil 500, demarcado por estas dos velas yuxtapuestas, continúa con su tendencia bajista la acción de Bancolombia Ordinaria en este periodo de tiempo. La acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 67 mil pesos, su siguiente nivel de soporte estaría demarcado en los 64 mil pesos, lo que era esta zona de resistencia se le convertiría en un nivel de soporte técnico y un nivel de resistencia establecido en 68 mil pesos, esta congestión que vemos en esta zona, mantiene una tendencia alcista la acción del Banco de Bogotá en este periodo de tiempo. La acción de la Bolsa de Valor de Colombia, que rompe su estructura bajista en este periodo de tiempo, soporte técnico demarcado en 24 pesos con 50, su siguiente nivel estaría establecido en los 24 pesos, y una resistencia técnica ubicada en 26 pesos con 40, establece una estructura lateral, la acción de la BBC en este marco de tiempo semanal, estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Celsi, labrando velas tipo Doji, soporte técnico ubicado en 4 mil 400, su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 4 mil 300 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en 4 mil 650, lo que era este nivel de soporte se le convertiría en una zona de resistencia técnico, mantiene una tendencia bajista, la acción de Celsi en este periodo de tiempo. La acción de Cemento Sargos Ordinaria, que rompe un importante nivel de soporte en este periodo de tiempo, su siguiente zona técnica estaría ubicada en los 10 mil 500, este nivel que vemos en esta zona, en caso de ruptura de 10 mil 500, el siguiente nivel técnico estaría ubicado en 10 mil pesos. Su primer nivel de resistencia técnico estaría ubicado en 10 mil 800, lo que era esta zona de soporte se le convertiría en un nivel de resistencia técnico, mantiene una tendencia bajista, la acción de Cemento Sargos Ordinaria en este periodo de tiempo. Continuamos con la acción de CLH, que ya completa 5 semanas en poder de la oferta, soporte técnico ubicado en 10 mil 500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica homologada en 12 mil pesos. Mantiene una estructura lateral, la acción de CLH en este marco de tiempo semanal. Esto cástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Canacol, que rompe su estructura bajista en este periodo de tiempo, soporte técnico estaría ubicado en 9 mil 400, y un nivel de resistencia ubicado en 11 mil pesos. El activo comienza a evidenciar máximos y mínimos mayores, y rompe su línea decreciente. Comienza un desplazamiento alcista, la acción de Canacol en este marco de tiempo. La acción de Conconcreto, soporte técnico cercano a los 950 pesos, y un nivel de resistencia homologado en 1 mil pesos. Su siguiente nivel técnico estaría ubicado en niveles cercanos a los 1 mil 50 pesos. Conserva una estructura lateral, la acción de Conconcreto en este marco de tiempo semanal. Esto cástico muy cercano a niveles de sobreventa. La acción de Corficolombiana Ordinaria, resistencia técnica ubicada en 29 mil 500, y un soporte técnico homologado en 28 mil 500. Mantiene una estructura lateral, la acción de Corficolombiana Ordinaria en este marco de tiempo. La acción de Copetrol, que ya completa 9 semanas en poder de la demanda, soporte técnico estaría ubicado en 1 mil 700 pesos, establecido por estas dos velas yuxtapuestas, y una resistencia técnica cercana a los 2 mil pesos. Esta congestión que vemos en este nivel mantiene su tendencia alcista, la acción de Copetrol en este marco de tiempo. La acción de Empresa Energía de Bogotá, soporte técnico homologado en 2 mil 40 pesos, lo que era este nivel de resistencia le convertiría en una zona de soporte técnico. En caso de ruptura de 2 mil 40, el siguiente nivel se ubicaba en 2 mil pesos. Como el activo cierra en máximos históricos y no tiene ninguna congestión a la izquierda, no presenta resistencias técnicas, mantiene una tendencia alcista, la acción de Empresa Energía de Bogotá en este marco de tiempo. La acción del Cóndor, soporte técnico ubicado en 1 mil 30 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en 1 mil 150, mantiene un desplazamiento lateral, la acción del Cóndor en este periodo de tiempo. Esto cástico ubicado a niveles de sobreventa. La acción de la ETB, la oferta se mantiene en control, soporte técnico ubicado en 480, su siguiente nivel de soporte estaría demarcado en los 450, y una resistencia técnica cercana a los 520 pesos, demarcada por esta congestión que vemos en este nivel, y ya muy cerca a su promedio móvil de 20 semanas. Mantiene una tendencia y bajista la acción de ETB en este marco de tiempo. La acción del Grupo Éxito, que después de 6 semanas en poder de la demanda, la oferta estaría tomando el control, soporte técnico ubicado en 16 mil pesos, lo que era este nivel de resistencia se le debería convertir en un nivel de soporte técnico, y una resistencia técnica ubicada en 16 mil 500, este nivel que elabora el mercado en la última semana. Mantiene una tendencia y alcista la acción del Grupo Éxito en este marco de tiempo. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que después de 5 semanas en poder de la oferta, la demanda estaría tomando el control, soporte técnico estaría ubicado en 20 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 19 mil pesos, y una resistencia técnica cercana a los 20 mil 500, esta cohesión que vemos en esta zona. Mantiene una tendencia y bajista la acción del Grupo Argos Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del Grupo Subordinaria, que completa 5 semanas en poder de la oferta, elaborando una vela tipo Doji en esta semana que culmina, soporte técnico estaría ubicado en 36 mil 400, este nivel que vemos en esta zona, su siguiente nivel de soporte estaría homologado en 35 mil pesos. Su primer nivel de resistencia técnico estaría cercano a los 39 mil 500, esta cohesión que vemos en esta zona, continúa con su tendencia y bajista la acción del Grupo Sur Ordinaria en este marco de tiempo. Continuamos con ISA, soporte técnico ubicado en 13 mil pesos, el mercado de hace 3 semanas viene mostrando velas tipo Doji, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 14 mil 100 pesos. Mantiene un desplazamiento lateral, la acción de ISA en este marco de tiempo semanal, importante que se mantenga en niveles superiores a los 13 mil pesos. La acción de Mineros, soporte técnico cercano a los 2 mil 500 pesos, que es un importante nivel de soporte para este activo, y un nivel de resistencia ubicado en 2 mil 600 pesos. Mantiene un desplazamiento lateral, la acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, soporte técnico ubicado en 26 mil 800 pesos, este nivel que vemos en esta zona y muy cerca a su promedio móvil de 20 semanas, y una resistencia técnica ubicada en 27 mil 500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona mantiene una tendencia alcista, la acción del Grupo Nutresa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico ubicado en 1 mil 250 pesos, este nivel que vemos en esta zona, su siguiente nivel técnico estaría ubicado en 1 mil 200 pesos. Su primera resistencia técnica en este periodo de tiempo estaría ubicada en los 1 mil 300 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, continúa con su tendencia bajista, la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Preferencia Laval, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico ubicado en 2 mil 600 pesos, su siguiente nivel de soporte estaría cercano a los 2 mil 400, que es una importante zona para este activo, y una resistencia técnica cercana a los 2 mil 850. Esta congestión que vemos en este nivel, continúa con su tendencia bajista, la acción de Preferencia Laval en este periodo de tiempo. La acción de Preferencia Laval, que después de 8 semanas en poder de la oferta, la demanda estaría tomando nuevamente el control, soporte técnico ubicado en 28 mil pesos, y una resistencia técnica cercana a los 30 mil pesos, demarcada por estas dos velas juxtapuestas. Continúa con su tendencia bajista, la acción de Preferencia Laval Bancolombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, que después de 6 semanas en poder de la oferta, la demanda estaría tomando el control, soporte técnico ubicado en 9 mil pesos, y una resistencia técnica cercana a los 9 mil 700, esta congestión que vemos en esta zona. Continúa con su desplazamiento bajista, la acción de Preferencia Laval Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, que después de 5 semanas en poder de la oferta, la demanda estaría tomando el control, soporte técnico ubicado en 29 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 32 mil pesos. Lo que era este nivel de soporte se le convertía en una zona de resistencia técnica. Mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, que ya completa 4 semanas en poder de la oferta, soporte técnico estaría ubicado en 18 mil pesos. Su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 17 mil 500, que es una zona de alto volumen a precio para este activo, y una resistencia técnica cercana a los 19 mil pesos. Continúa con su tendencia bajista la acción de Preferencia Laval Grupo Argos en este marco de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico semanal con la acción de Preferencia Laval Grupo Sura, que ya completa 4 semanas en poder de la oferta, soporte técnico estaría demarcado en los 36 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en 35 mil pesos, y una resistencia técnica demarcada en 38 mil pesos, establecido por estas dos velas yuxtapuestas y queda confirmado con esta vela con sombra de techo. Mantiene una tendencia bajista la acción de Preferencia Grupo Sura en este marco de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al